Hola, muy buenas y bienvenidos a Insight Games. Hoy les traigo un hack muy, muy, pero muy bueno para el juego Adventure Capitalis, el cual lo pueden descargar de la App Store. Bueno, ya eso es aparte. ¿En qué consiste este hack? Simple. Vamos a aumentarnos nuestro dinero en este juego sin necesidad de programas, ni de descargas, ni de nada. Rápido, en unos pasitos pequeñitos. Paso inicial. Venir y desactivar todas nuestras redes móviles como Wi-Fi o datos móviles. Ahora, vamos a entrar a mi juego para que vean cuánto dinero tengo y que el hack si funciona efectivamente. Dejamos que cargue... Y bueno, bien. Tengo 15.334 cuadrillones. Recuerden esa cifra. Por favor, recuerden. Y recuerden al perro y mi vecino, sí, por favor. Bien, ¿qué vamos a hacer? Cerramos el programa. Vamos a venir a Aplicaciones y Ajustes de nuestro celular. Ahora vamos a venir a Fecha y Hora. Y escuchen este paso también. Si tienen fecha y hora automática y zona horaria automática, desactivenlo. O si no, no podrán cambiar la hora ni cambiar la fecha. Proseguimos. Y vamos a definir una hora cualquiera, que sean las 6 de la tarde, 34 minutos, leímos 5 horas de más. Y una fecha cualquiera, simple. Vamos a decir que es 30 de abril. Vamos a darle a Aceptar y ya. Cerramos todo. Ahora vamos a entrar a nuestro juego para ver si este hack funcionó. Lo único que hicimos fue cambiar la fecha y la hora. ¿Recuerdan ustedes que tenía 15.334 cuadrillones? ¡Oh sorpresa! Tengo 41.214 cuadrillones. Lo que conseguiría en 2 días y en 5 horas. Es increíble. Vamos a ver si funciona. Venimos acá a OutPraise. Y acá, digamos, dice esta opción que vale 50 cuadrillones. Vamos a ver si lo podemos comprar, si funciona esto. Entonces vamos a darle a Comprar. Y hemos puesto a funcionar. Miren que nuestro dinero se ha reducido a lo que debería ser. Listo. Parece que funciona. ¿Y funciona con Wi-Fi? Es la pregunta. Venimos y activamos nuestra red Wi-Fi. Y bien, ya activada. Venimos y entramos de nuevo a nuestro juego. Y como ven, tenemos el mismo dinero. Y sorpresa. Ya hemos desbloqueado la opción. La que acabamos de comprar. Tenemos el dinero que nos sobró. Y todo ha funcionado perfectamente. Entonces espero que en serio les haya gustado muchísimo este tutorial, este hack, como le quieran llamar. Y se suscriban a mi canal. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego.